Ay, cómo sofre al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor Que ya mi vida es dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad yo sé que aún puedo lograr contigo la felicidad Cómo quisiera verme ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sosendo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Y hay cómo sufro al recordar Queremos saludar con cariño a los amigos del Canal 48 Muchas gracias por estar presente Con otro amigo Roque Cuellar En Santa Cruz Bolivia ¡Salud, salud! Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Y si me aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verme ahora para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sosendo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Y hay cómo sufro al recordar Dice Mario ¡Gosendo! ¡Gosendo! Oye, ok Vamos a seguir bailando y gozando Del ritmo y del sabor de la salsa Que te trae la orquesta La Camarilla Saludar a la gente linda de Camiri Que mañana está de aniversario también A los amigos de Sabera Portachuelo, Minero Puesto Fernández A todos los seguidores